Buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación, buenos días al pueblo de Nicaragua. La mañana de hoy la Policía Nacional dará a conocer la captura de un sujeto autor de delito de abuso sexual. El día lunes 2 de mayo del año 2022 a las 9 y 33 de la noche, la Policía Nacional del Distrito 7, en el Departamento de Managua, recibió denuncia de persona identificada con iniciales JADC de 26 años de edad por delito de abuso sexual en perjuicio de su hija, identificada con iniciales AMDD de 6 años de edad, conociendo del hecho a través de video captado por Cámara de Seguridad en una vivienda ubicada en el barrio Vía Libertad de Managua, distrito 7, con fecha de ocurrencia el día martes 12 de abril del año 2022. Una vez que la Policía Nacional conoció del hecho, el equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial de la Comisaría de la Mujer y peritos de criminalística, acudieron al lugar señalado donde ocurrieron los hechos, entrevistaron testigos, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena y recolectaron evidencia en el lugar. Como resultado de las investigaciones policiales, se determinó que el día martes 12 de abril del año 2022, a las 8 y 27 minutos de la mañana, el sujeto Marvin Roberto Morales Salgado, de 23 años de edad, al momento de circular en la vía pública en el barrio Vía Libertad, encontró caminando por la acera a la niñita de iniciales AMDD, abusando sexualmente de ella. Ese mismo día, lunes 2 de mayo, que recepcionamos la denuncia, la Policía Nacional capturó al sujeto Marvin Alberto Morales Salgado, alias Maco, en barrio Laureles Sur, distrito 7, departamento de Managua. Investigadores de criminalística realizaron peritaje concluyendo identificación del sujeto Marvin Roberto Morales Salgado como autor del delito de abuso sexual mediante análisis forense del video captado por Cámara de Seguridad. Asimismo, testigos entrevistados reconocen al sujeto Marvin Roberto Morales Salgado como autor del delito de abuso sexual en perjuicio de la niñita. En imágenes presentamos la fotografía del sujeto capturado Marvin Roberto Morales Salgado, alias Maco. El delincuente preso y la evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera una vez más su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.